Serían más de 40 las comunidades afectadas por el fuerte invierno que azotó al Cantón Huambolla en el norte de la provincia de Morona, Santiago. Por esta situación el COE cantonal de ese sector se ha declarado en emergencia. En este momento está activado el COE, hemos declarado estado de emergencia al Cantón Huambolla y estamos conscientes de que vamos a tener apoyo de las autoridades provinciales y autoridades nacionales. Los ríos crecieron, arrasaron puentes y afectaron construcciones como este rique municipal ubicado cerca a la ciudad de Huambolla y dejaron sin agua potable a gran parte de la población. Se han ido tres puentes. Pero los daños también se evidencian en el sistema vial hacia algunas comunidades en donde deslaves y el desbordamiento de los ríos destruyeron carreteras dejando incomunicados a centenares de personas. La creciente afectó mucho con el puente para cruzar a la comunidad de Santinés, vecinos de nuestro pueblo. Tenemos aproximadamente más de unas 24 horas de lluvias permanentes con abundantes tormentas eléctricas en el sector, lo que ha ocasionado más que todo en el área vial daños. Una primera evaluación realizada por la municipalidad en ese cantón. Serían aproximadamente más de 2.500 personas las que permanecen aisladas por el colapso de puentes y daños en las vías. En el cantón Huambolla, norte de la provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.